La colaboración en materia de biotecnología que se desarrolla entre Cuba y el Instituto del Cáncer Roswell Park de Estados Unidos podrá extenderse hasta el 30 de noviembre de 2027 con la renovación de una licencia de las autoridades del país norteño. Así trascendió en un encuentro en La Habana entre el viceprimer ministro cubano y la presidenta y directora ejecutiva del Centro Científico Norteamericano. La Habana entre las autoridades del Centro Científico Norteamericano